hoy vamos a hablar sobre el nuevo model 3 del tesla específicamente ha sufrido aproximadamente más de 50 cambios y hoy vamos a tratar los más importantes para que podamos tener una visión general de este de este nuevo modelo una de las cosas bastante interesantes que ha cambiado ha sido la toma de aire frontal con el fin de hacerlo mucho más aerodinámico en los modelos anteriores estas tomas de aire venían en los costados administrando el aire a las ruedas para dar la mayor aerodinámica posible ahora sólo en la parte frontal frontal central de abajo viene esta ventanilla que absorbe el aire para distribuirlo otro cambio importante es el diseño de las luces ahora con un aspecto mucho más achatado y con mayor acabado final adicional a eso se han modificado la estructura de impacto que ha sido reforzada este nuevo modelo viene con llantas de 18 pulgadas sin embargo es posible cambiarlo por llantas de 19 pulgadas llamadas nova sólo que por éste debemos pagar mil 600 euros extras y pagar mucha más energía cuando se cargue en la parte de atrás ha cambiado de manera drástica los focos inclusive a diferencia del modelo anterior que se dividían las luces al abrirse el maletero en la parte de ahora sube absolutamente todo el faro queda todo el cuerpo unido al maletero justo la parte que sube una de las cosas o de las pocas cosas que se ha mantenido es el alerón trasero que no ha sufrido prácticamente ningún cambio ninguna modificación en relación al maletero como buena noticia tenemos que han ampliado el maletero a 594 litros de por sí éste era bastante grande en la versión anterior pero lamentablemente la boca o el espacio para meter cosas es bastante estrecho dejando una sensación bastante agridulce en los usuarios porque tienes mucho espacio pero a la vez no tienes la posibilidad de meter cosas muy grandes incluso muchos han llegado a opinar que han preferido comprar el model y por esta situación en relación al interior el tesla ha hecho un cambio un tanto drástico considerando las fuertes críticas de la baja calidad de las terminaciones y los materiales usados en los interiores de los autos en modelos anteriores para esto han incluido nuevos materiales que darán una sensación de mucha más calidad también se ha incorporado una luz led rbg que da la circunferencia en todo el frontal hasta la parte trasera dándole un poco más de personalidad al interior algo bastante interesante es que se abre la posibilidad de cambiar el material y los colores del panel frontal atentos que si bien está anunciado esta posibilidad aún no está habilitada en la página de tesla otro de los cambios importantes ha ocurrido en el volante sufriendo cambios importantes como la eliminación de las palancas traseras desplazando las luces de cruces el control de crucero y el limpia para brisas por botones en los costados del volante una de las cosas a destacar es el cambio de material en la consola central pasando de 100% plástico en los modelos anteriores a detalles en aluminio punto muy positivo considerando que muchos usuarios de tesla manifestaban que se rayaba demasiado en esta zona y daba una sensación de muy mala calidad también veremos más texturas en las puertas y en diversas partes con un material tipo aterciopelado otro de los cambios importantes es el cambio de dirección hacia adelante y el retroceso ya que deberás hacerlo o deberá hacer el cambio desde la pantalla táctil central en relación a los asientos traseros se ha anunciado que serán mucho más cómodos considerando que será posible reclinarlos un poco más y traerán integrados pequeños agujeros que permitirán una mayor respiración adicional a eso no sólo traerá la opción tradicional de calefacción en el asiento sino que también podrás enfriar el asiento para dar una sensación valga la redundancia de frescura o una sensación de frío en el asiento esto posible en los asientos delanteros en relación a las puertas en este punto también ha sido altamente criticado en los modelos anteriores y ahora mejora ya que recordemos que los clientes han mencionado por mucho tiempo que constantemente tienen que tirar las puertas y el maletero con fuerza para que cierre bien pues han dicho que esto vendrá dentro de las mejoras para este model 3 2024 en relación a la tecnología la pantalla principal se mantiene en 15.4 pulgadas sin embargo los marcos son mucho más finos dando una sensación más moderna también han aumentado el brillo para facilitar la visibilidad en espacios muy soleados o con mucha luz y también mejoraron la respuesta táctil en la pantalla ya estaba muy bien pero bueno la han mejorado esto nunca está de más sobre todo que estamos hablando de un auto tan tecnológico donde todo depende básicamente de este instrumento también han integrado una pantalla de 8 pulgadas y esto es una novedad en la parte trasera central donde se podrá controlar el clima y el entretenimiento esto es un punto muy positivo considerando que actualmente la pantalla delantera no se puede usar para entretenimiento cuando el auto está en movimiento por lo que ahora podrán ver netflix disney plus y incluso jugar videojuegos en relación al procesador se mantiene cosa que da la posibilidad de continuar jugando sin problema otro de los puntos positivos es que tendremos tres puertos usb uno en la parte central delantera y dos en la trasera con capacidad de hasta 65 vatios para cargar el laptop otro de los puntos bastante asombrosos es el tema del audio ya que han integrado tres altavoces más dando un total de 17 altavoces en el interior del auto y viene integrado con dos subwoofers y dos amplificadores otro punto asombroso es la posibilidad de gestionar el aire acondicionado delantero por separado dándole la opción tanto al piloto como al copiloto mantener encendido o apagado el aire acondicionado de forma independiente independiente sin afectar al otro también se ha integrado un micrófono más logrando así asignar un micrófono para cada uno tanto piloto como copiloto y esto ha aumentado la calidad en la comunicación también se han integrado cristales acústicos en todos los cristales inclusive en los traseros a diferencia de los modelos anteriores que sólo tenían disponible en el vidrio frontal y los dos laterales eso mejorará un 30% más el silencio o la acústica dentro de los modelos nuevos en comparación a los anteriores